Bueno, buenas a todos. Bueno, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de afrontar una Champions Más. Yo creo que para todos es algo que nos motiva muchísimo. Un torneo muy lindo de jugar y bueno, con todas las ganas de luchar cada partido, con la intensidad y con el respeto que se merece el rival para intentar ganar y obviamente nuestro objetivo es ser campeones. Vamos a luchar para lograrlo. Bueno, yo creo que para nosotros siempre es bueno tener al mejor del mundo en la cancha. Yo creo que siempre que él está ahí aporta muchísimo. Mañana él tiene la oportunidad de jugar, entonces yo creo que es bueno para él porque lleva varios partidos sin jugar y también para nosotros como equipo. Bueno, yo creo que sí, siempre cuando se hace pretemporada es algo que lo ayuda a uno muchísimo el poder ponerse a punto lo antes posible, el trabajar con todos los compañeros empezando desde cero, hacer los partidos amistosos también son cosas que ayudan bastante y yo creo que es algo muy bueno para mí este año. Bueno, lo he visto muy bien. Yo creo que él es un ejemplo para todos nosotros, a pesar de que sabe que no va a tener la oportunidad de jugar el fin de semana. Ha trabajado siempre con intensidad, con fuerza, con ganas, exigiéndose al cien por ciento y yo creo que eso es algo que todos tenemos que seguir y que ver. Entonces también a él eso lo deja muy tranquilo porque en el momento que llegue la oportunidad de jugar otra vez va a estar preparado como lo demostró al inicio. Bueno, normalmente cuando él está en la cancha yo creo que hace muchos goles, entonces obviamente todos los partidos son diferentes pero las ganas y la ambición con las que él va a salir a la cancha yo creo que son importantes para el equipo. Bueno, sabemos que todos los partidos son diferentes, en Liga en los últimos dos partidos no hemos tenido la oportunidad de ganar los partidos. Este es un partido bonito, un torneo diferente, vamos a intentar tomarlo con la misma seriedad que tomamos todos los partidos con ganas de ganar. Yo sé que todos los compañeros están muy motivados y sabemos que el camino hacia los títulos no es fácil pero que tenemos con qué para salir adelante y poder obtenerlos. Bueno, yo creo que el fútbol muchas veces hay momentos donde no es que el equipo esté jugando mal sino que muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Creo que la actitud de los compañeros es buena, el equipo está jugando ordenadamente también que es algo importante. Obviamente siempre hay cosas que corregir, que nosotros somos conscientes, somos los primeros después de cada partido de saber qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal y entonces vamos a intentar corregir todo ese tipo de cosas en este partido. Sabemos que ellos son ordenados pero nuestra idea de juego tampoco va a cambiar independientemente de lo que ellos vayan a hacer. Nosotros queremos salir al ataque, tomar el control del partido, llegar a hacer anotaciones y ganar. Entonces, eso es lo que tenemos muy claro. Muchas gracias.